¿Y dónde se conocieron? Todos se conocen en el trabajo, ¿ah? Y yo estoy aquí haciendo shows y nunca saco ni madre. ¿Qué vas a hacer ahorita tú? ¡Anda libre! Ten, vete. Ve calentando. Oye, ¿te gustan los hombres? ¿No? Digo, es normal. Eres versátil. Ahorita te conseguimos pareja. ¿Alguna mujer que venga sola? ¿O que ande con su ex y no quiera regresar? ¿Ella viene sola? ¿Amiga? ¿Viene sola? O sea, sin pareja, más bien. ¿Cuántos años tienes? ¿Puedo preguntar tu edad? ¿Cuarenta? ¡Ay, cabrón! Este... Hubieras venido hace veinte años. ¡No, no, no! ¿Cuántos años tienes? ¡Treinta! ¿Quieres un iPhone 14? Amiga, ¿hace cuánto que no tienes pareja? Divorciada, viuda, sol... ¿Hace tres días? No, pues mejor me consigo el palo yo. ¿En serio hace tres días? ¿Y por qué? Pocho, apaga esta mamada, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Chico? ¿Chico de la madre? ¿Se me hace que las manos son las grandes, las tuyas? No, pinche babo, estás cabrón, no, no va. Síguele con las perlas. Oye, sí es cierto, tres días. ¿Por qué la separación? Porque la tiene chiquita, por eso lo dejaste. ¿Y cuánto tenías con él? Ocho meses. Fíjate, hay gente que se tarda un chingo en ver los tamaños. De que será grande o chico ese pedo.